Hola y bienvenidos a un nuevo video. ¿Sabías que alrededor del 10% de nuestro planeta está cubierto de hielo? Debido al cambio climático, los glaciares y las capas de hielo se están derritiendo y mientras esto sucede los investigadores a veces encuentran cosas espeluznantes debajo del hielo. Un potro de más de 42.000 años de antigüedad fue encontrado preservado en el hielo, con sangre líquida todavía fluyendo por sus venas. Este asombroso descubrimiento es ahora la muestra más antigua de sangre líquida jamás encontrada. Este potro en particular pertenece a la especie de caballolena y fue desenterrado en el impresionante cráter Patagaica de la Siberia Oriental. Se estima que tenía solo 1 o 2 semanas de edad cuando pereció, pero el frío abrazo del permafrost ha hecho una maravilla al preservar la piel, el pelaje e incluso los detalles más pequeños del potro con una precisión extraordinaria. Y aquí está la parte realmente genial. La vejiga del potro incluso contenía orina bien conservada. Los científicos han estado trabajando con entusiasmo durante los últimos meses para extraer células intactas y ADN de alta calidad del potro, con la esperanza de clonarlo potencialmente. ¿Alguna vez has visto esta imagen? Tenemos que admitir que parece que fue editado o que los extraterrestres invadieron nuestro planeta, pero según la NASA, ese no es el caso. Entonces, ¿qué fue? Más de 15 luces azules brillantes aparecieron en el cielo y la gente en Suecia incluso podía verlo. Mientras que muchas personas pensaron que era un ataque de extraterrestres, la OTAN explicó más tarde que era parte de un experimento científico del Centro Espacial Adoya en Noruega. Lanzaron dos cohetes que dispersaron polvo metálico en la atmósfera. David Blaine es un ilusionista, mago y doble estadounidense cuya mayor inspiración es Houdini. El 27 de noviembre del año 2000 decidió asumir un desafío extremo que nunca volvería a ser después de eso. Decidió sobrevivir congelado en el hielo durante 72 horas en medio del Times Square en New York mientras el público observaba. Terminó pasando 63 horas, 42 minutos y 15 segundos en el bloque de hielo y dijo que fue una de las peores horas de su vida. De hecho, no solo tenía frío, sino que también sufría una grave falta de sueño. El costo mental que el desafío tuvo sobre él no tuvo paralelo. En un momento dado, su mente se inundó de alucinaciones. Finalmente, el hielo fue cortado con motosierras y salió relativamente sano. La Guerra Blanca es el nombre de una batalla librada entre Italia y Austria durante la Primera Guerra Mundial en las montañas nevadas de Italia y Suiza. La guerra comenzó en 1915 y duró unos 4 años. Ahora, más de 100 años después, a medida que la nieve de los Alpes se va derritiendo, aparecen cada vez más artefactos, incluidos de los soldados. Estas batallas se desarrollaban a 3.600 metros sobre el nivel del mar y las temperaturas podían alcanzar los 30 grados bajo cero. Debido a las condiciones ambientales y climáticas extremas, murieron más soldados por avalanchas, desprendimientos y enfermedades que en la propia batalla. Pero se encontraron otras cosas como viejos diarios de soldados y cartas de amor que nunca llegaron a su destino final. En el hermoso Yukon, no lejos de Downson City, un paleontólogo hizo un descubrimiento fantástico, una ardilla terrestre ártica momificada de la Edad de Hielo. Todo comenzó en 2018 cuando un buscador de oro trabajaba en Hester Creek. Normalmente allí encuentran huesos y fósiles de la Edad de Hielo, pero este hallazgo fue diferente. A primera vista podría haber parecido nada más que un mechón seco de pelaje y piel marrón. Sin embargo, tras un examen más detallado, los rasgos de la ardilla quedaron claros. Las manos diminutas, las garras, la cola esponjosa y las adorables orejas. Las ardillas terrestres del Ártico construyen nidos conocidos como basureros bajo tierra para su invernación invernal, y estos antiguos nidos de la Edad de Hielo a menudo se conservan en el suelo congelado. Sin embargo, es mucho más raro encontrar una ardilla completa. Las ardillas son criaturas intrigantes para la investigación porque a diferencia de los mamut o los gatos de dientes de sable, lograron sobrevivir en el Yukon incluso después de la Edad de Hielo. Quien sabe, tal vez esta ardilla se parecía a las que conocemos a las de las películas de la Era del Hielo. Agujeros en el hielo suena extraño, pero estos agujeros fueron notados recientemente por el científico de la misión Yong Song Tang, quien se sorprendió mucho al ver esta cosa. Los expertos afirmaron que el hielo probablemente debe ser joven y delgado, pero no entienden qué causó exactamente estos agujeros. Sin embargo, algunos expertos piensan que los agujeros están relacionados con el calentamiento del Ártico, donde es aún más cálido el invierno. Si hubieras pensado que solo habría humanos mientras escalabas el Monte Everest, estás equivocado. Como siempre, la naturaleza manda y en esta montaña los animales tienen la sartén por el mango. Hay una sorprendente cantidad de animales que puedes encontrar durante esta caminata traicionera. Es sorprendente porque el Monte Everest es tan notablemente alto y peligroso que uno esperaría que donde los humanos luchan por respirar, los animales también lo harían. Existe la posibilidad de que un oso negro del Himalaya explore su lugar para acampar. Son raros, pero son agresivos cuando se les provoca. Los osos negros del Himalaya se han documentado a una altitud de aproximadamente 1.500 metros. Sin embargo, también pueden encontrar leopardos de las nieves y a una altitud de casi 5.000 metros cazan en grupos. También puedes ver el adorable Tar del Himalaya o el Goral del Himalaya y además tampoco es raro encontrar pandas rojos. ¿Y si te dijera que la Antártida podría contener pruebas de la vida en Marte? Efectivamente, hace 20 años varios científicos de la NASA descubrieron un meteorito conocido como Alan Hill 84001. Encontraron este meteorito en la región de Alan Hill, en la Antártida, y creen que se formó en Marte hace unos 4.000 millones de años. Los científicos creen que aterrizó en la Tierra hace unos 13.000 años. Cuando se descubrió por primera vez en 1984, su masa era de 1.93 kilogramos. El 84001 de Alan Hill es suficientemente fascinante por sí mismo, pero en 1996 se convirtió en un milagro para el grupo de científicos porque encontraron fósiles microscópicos de antiguas bacterias. Aunque hay mucho debate sobre el tema, se cree que estos organismos proceden de Marte. Tal vez esto sea una prueba de la existencia de la vida en el planeta rojo. O tal vez la vida se originó en Marte y no en la Tierra. ¿Qué opinas tú? Házmelo saber en los comentarios. Como minero en la hermosa zona de Yukon, en Canadá, estás decidido a encontrar oro. Usando un poderoso cañón de agua estás ocupado expulsando barro congelado y luego en lugar de oro te topas con un cachorro de lobo casi perfectamente conservado de más de 57.000 años de antigüedad. Este increíble lobo llamado Sur fue descubierto en la tierra tradicional de la comunidad local Trodez-Weshing. Sin embargo, no se trata de una momia de lobo cualquiera. Su cuerpo está aproximadamente 100% intacto, a excepción de sus ojos. Los investigadores determinaron que Sur era una hembra y las radiografías revelaron que tenía unas 6 o 7 semanas de edad cuando murió. Lo que es aún más interesante es que el análisis químico de sus dientes indicó que consumía principalmente pescado y otras criaturas acuáticas en lugar de mamíferos más grandes como los bisontes. Parece que Sur gozaba de buena salud, lo que significa que no murió de hambre o de un encuentro fatal con otros depredadores. En cambio, se cree que estaba en su guarida cuando se derrumbó, enterrándola en el suelo arenoso y preservándola durante miles de años. Lo que es realmente genial es que el análisis de ADN reveló que Sur pertenecía a una antigua población de lobos, antepasados de los lobos grises ordinarios de Siberia, Rusia y Alaska. Sin embargo, su población ya no se encuentra en el área de Yukon, lo que sugiere que su especie finalmente fue reemplazada por una población de lobos diferente. Para aquellos que aún no lo sabían, la Antártida es el hogar de millones de pingüinos. A pesar de que son divertidos y lindos, también les suceden cosas malas debido a las condiciones climáticas extremas. Es común que los investigadores encuentren pingüinos momificados. Recientemente se descubrió que un grupo de pingüinos momificados era un grupo antiguo. Según diversas pruebas, estos pingüinos en Cabo Irizar tienen cientos o miles de años. En 2013 se encontró una especie de dinosaurio en un parque canadiense. Este dinosaurio se parecía a un dragón volador y también se determinó que era una especie previamente no descubierta. Tenía una envergadura de 10 metros y el dragón fue nombrado Criodragón Boreas. Esto básicamente significa dragón congelado del norte. Es increíble, pero esta criatura fue uno de los animales voladores más grandes de nuestra historia. Los científicos descubrieron que el dragón vivió hace 76 millones de años durante el periodo Cretácico. Los investigadores realmente sabían sobre este tipo de dinosaurio volador hace unos 30 años, pero su existencia no se confirmó oficialmente hasta 2013. En 2007 una nueva especie de dinosaurio se sumó a la lista de descubrimientos de los científicos después de que unos paleontólogos lo encontraran en la cima de una montaña helada en la Antártida. Los restos de un enorme dinosaurio desconocido estaban ocultos en una roca de hielo y tuvieron que utilizar taladros y cinceles para extraer el dinosaurio que ahora se conoce como Glacialisaurus Ameri. Se cree que este dinosaurio vagaba por la Tierra hace unos 190 millones de años. Se le dio el nombre del experto en fósiles, el profesor William Hammers, que dirigió expediciones en la Antártida. Según los restos, el Glacialisaurus Ameri mide unos 7 metros de altura y pesaba entre 4.000 y 5.000 kilogramos, lo que lo convierte en uno de los animales más grandes que ha existido en la Tierra. Lo que hace interesante este descubrimiento es que muestra que los dinosaurios no solo vagaban por China, Sudáfrica y América, sino también por la Antártida. Un pastor de renos de la remota naturaleza salvaje de Siberia Oriental se embarcó en la aventura en la isla de Boshoi, Liankoski, en la gélida región ártica. Allí sobresaliendo del permafrost descubrió restos casi perfectamente conservados de un oso pardo congelado en el tiempo durante 3.500 años. El frío siberiano no solo ha preservado los tejidos blandos del oso, sino también partes de su última comida. Plumas de aves y plantas. Un equipo de valientes científicos de Siberia se embarcó en una fascinante misión para estudiar a este oso. Con cuidado cortan su dura piel para acceder a su cerebro, órganos internos y otros tejidos. Esto abrió la puerta a una amplia gama de investigaciones, desde análisis celulares y microbiológicos hasta estudios genéticos e incluso investigaciones virológicas. Lo que es bastante intrigante es que el análisis genético reveló que el ADN mitocondrial del oso no es significativamente diferente al de los osos modernos que se encuentran en el noreste de Rusia como Yakutia y Yukovska. Este oso habría tenido el tamaño aproximado de 1.5 metros, pero como terminó exactamente en la isla sigue siendo un misterio. Hoy en día la isla está separada del continente por un estrecho de 50 kilómetros de ancho, por lo que hay varios escenarios posibles. Tal vez caminó sobre el hielo, nadó a través del agua o la isla estaba conectada con el continente en este momento. ¿Qué te parece? En la mitología griega, Hiperborea es una tierra helada de mercancías ubicada en el extremo norte. Era una tierra de eterna primavera, alegría y amor porque la gente vivió su larga gran vida allí y nunca tuvo que trabajar duro. Aunque es un mito, los investigadores afirman conocer una ubicación exacta de esta isla. Sorprendentemente no está en el extremo norte. Los científicos creen que estaba en algún lugar cerca de la Francia moderna, pero otros afirman que era un lugar cerca de los montes Urales. No se equivoquen, el monte Everest es muy peligroso, pero también se le llama cementerio en estos días debido a los eventos inexplicables que han sucedido allí. A esta altitud tampoco puedes llamar a nadie para pedir ayuda. Incluso el primer hombre en escalar el monte Everest cayó presa de este fenómeno. Conoce a Reynold Messner, la primera persona en escalar la montaña sin oxígeno en 1978 y 1980. Durante una segunda caminata juró que sentía una presencia extra con él y lo atribuyó a los espíritus de los escaladores británicos caídos. En 1933, durante el intento de Frank Smythe de conquistar la escalada, sintió una presencia con él tan fuerte que trató de compartir su almuerzo con ellos. Pero la historia se vuelve aún más espeluznante. ¿Alguna vez has oído hablar del factor tercer hombre? Se refiere a la sensación que tienes de que hay una tercera persona extra invisible contigo. Varios escaladores informaron que cuando estaban en peligro, tenían visiones de seres queridos tanto vivos como fallecidos. La Antártida es sin duda un lugar único en el que solo viven unos pocos animales. Piensa por ejemplo en las focas, los pingüinos y las orcas. Pero ¿sabías que también se han encontrado allí peces transparentes? Esta especie de pez totalmente nueva fue descubierta por un equipo de filmación que trabajaba en el documental Expedición Antártica. Este pez traslúcido pasó a conocerse como el pez hielo de aleta negra del Antártico. Este pez único tiene un cuerpo que parece ser traslúcido y gomoso. La razón por la que tiene un aspecto tan singular es que es el único vertebrado que no tiene glóbulos rojos con la proteína de la hemoglobina. Por ello no absorbe oxígeno y su sangre tiene un aspecto traslúcido. Después de ver estos peces, uno empieza a preguntarse si hay otros animales traslúcidos en nuestra tierra. ¿Qué piensas tú? Retrocedemos en el tiempo, hace unos 214 millones de años cuando la tierra se veía muy diferente. En lo que hoy es Groenlandia, un dinosaurio llamado Isisaanek deambulaba. Este genial dinosaurio caminaba sobre dos patas, tenía un cuello largo y en realidad era un ancestro de los saurópodos, los animales terrestres más grandes que jamás existieron. El hombre Isisaanek rinde homenaje a la lengua inut de Groenlandia y significa hueso frío. Inicialmente los científicos pensaron que uno de estos dinosaurios era un platiosaurius, un conocido dinosaurio de cuello largo que vivió en Europa durante el periodo triásico. Pero cuando descubrieron dos cráneos bien conservados de Isisaanek durante una excavación en el este de Groenlandia en 1994, supieron que tenían algo muy especial en sus manos. Estos dinosaurios herbívoros vivieron hace aproximadamente 214 millones de años durante el periodo triásico tardío. Durante ese tiempo el supercontinente Pangea comenzó a romperse dando lugar al océano Atlántico. El clima cambió lo que permitió que los primeros dinosaurios herbívoros migraran a Europa y otros lugares. Los dos cráneos pertenecían a un joven y casi adulto Isisaanek y se asemejan a dinosaurios encontrados en Brasil como Macrocoyun y Unaisaurus que son aún más antiguos. Junto con el Platiosaurios de Alemania forman un grupo llamado Platiosaurios. Estos dinosaurios relativamente ágiles caminaban sobre dos patas y podían crecer hasta 10 metros de largo. Si no te gustan los gusanos estarás aún más disgustado después de ver este gusano. Esto se debe a que el gusano de la escama Antártica es una pesadilla total. Este es un animal con una capa de oro puro hilado en su espalda. Vive a más de 500 metros de profundidad del océano Austral frente a la Antártida. Por lo tanto no se preocupe, es poco probable que se encuentre con esta criatura espeluznante de 20 centímetros de largo. La expedición Franklin comenzó en 1845 y su misión era navegar a través del paso noroeste. Esta es la ruta marítima a través del mar polar desde el océano Atlántico hasta el océano Pacífico. Esto solo sería posible a través de las entradas árticas sembradas de hielo de Canadá. La tripulación de la expedición era considerada la más profesional en ese momento, pero después de dos meses desaparecieron misteriosamente. No hubo información oficial hasta 2014, pero finalmente un naufragio de uno de los barcos de la expedición, el Erebus, fue encontrado atrapado en 11 metros de agua congelada. Dos años más tarde se encontraron algunos restos más en el hielo y nuevamente tres años después. Sin embargo, la desaparición del barco siguió siendo un gran misterio porque los restos estaban fuera de lugar. Finalmente se descubrió que el barco había sido encontrado lejos de donde se suponía que se había hundido. Los restos del barco que se encontraron allí parecían estar congelados en el tiempo. Algunos cofres incluso estaban completamente cerrados, las cabañas se veían limpias y algunas otras partes también parecían que estaban intactas. En 1997 en el borde de Siberia se descubrió la necrópolis de Seleniyar, un extraordinario complejo arqueológico. Contenía dos momias medievales congeladas en una misteriosa civilización ártica. Las momias habían sido preservadas naturalmente por el permafrost de Siberia. La ciudad donde se descubrieron las momias es una de las partes más frías de todo el mundo. En la costa del mar de Cara en el océano ártico, las temperaturas de congelación alcanzan un promedio de 2 grados centígrados. Ambas momias estaban cubiertas con corteza de abedul y lona y recubiertas de pies a cabeza con cobre. Los científicos creen que las propiedades antimicrobianas del cobre ayudaron a preservar los cuerpos en tan buena forma. Desafortunadamente poco se sabe sobre esta civilización en particular, que vivió en una de las regiones más frías de todo el mundo. En 2007, un pastor de renos siberianos llamado Yuri Kudi conoció a otra cría de mamut llamada Liuba. Liuba desapareció brevemente, pero cuando reapareció le faltaba la oreja derecha y la cola, probablemente mordidas por los perros. Lo que sucedió es que después de su muerte, Liuba fue preservada en el ácido láctico producido por las bacterias que ingresaron a su cuerpo. Esto preservó sus tejidos blandos casi a la perfección, por lo que es difícil creer que tenga unos 42.000 años. Pero hay otro mamut lanudo descubierto llamado Yucca. Yucca vivió hace aproximadamente 39.000 años durante la última edad de hielo. Sus restos, notablemente bien conservados, fueron encontrados en el permafrost de Siberia en 2010, conteniendo ADN, piel, tejido muscular y cabellos intactos. El descubrimiento de Yucca ha proporcionado información valiosa sobre la genética la biología de esta especie extinta y ha provocado discusiones sobre la posibilidad de clonar mamut lanudos. El mamut de Yarkov es otro animal prehistórico que se encuentra en la península de Taimir, en Siberia. Se estima que este mamut tiene alrededor de 20.000 años de antigüedad y vivió hace aproximadamente entre 34.000 y 12.000 años, alcanzando una edad respetable de 47 años. Los científicos han descubierto que los mamuts abandonaron la región de Taimir en busca de comida o para escapar de las inundaciones durante varios periodos. En 1958, un submarino estadounidense rompió un récord y alcanzó el polo norte bajo el hielo. Esta misión de alto secreto se llamó Operación Sunshine. 116 miembros de la tripulación del submarino, de 97 metros de largo, fueron las primeras personas en descubrir el mundo bajo el hielo. Este logro abrió la puerta a un nuevo mundo para los científicos. En la región de Alaska hay aproximadamente 100.000 glaciares. Uno de ellos es el glaciar Mendenhall que se ha reducido recientemente. Al derretirse el hielo se han encontrado restos de un antiguo bosque. Troncos y tocones han emergido del hielo y los científicos dicen que es la primera vez que los troncos han quedado expuestos al mundo en más de 1.000 años. El glaciar Mendenhall cubre un río de hielo de 95 kilómetros cuadrados que desemboca en un lago desde hace más de 5 décadas. Los responsables de la Universidad de Alaska en Yuniao que descubrieron el bosque se sorprendieron porque muchos de los árboles siguen de pie, incluso hay árboles que aún tienen raíces. La posición vertical permite a los geólogos estudiar los árboles y determinar su antigüedad. Otro glaciar cercano, el glaciar Taku, también está mostrando signos de derretimiento y de él se cree que también se esconde un antiguo bosque bajo el hielo. Probablemente hayas escuchado varias historias sobre Bigfoot y el Yeti, pero sabías que algunas de las primeras personas que planearon rutas a la cima del Monte Everest informaron haber visto huellas de Yeti en la nieve. Incluso habían tomado fotografías como prueba de sus hallazgos. En 1951 los ingleses Eric Shipton, el Dr. Michael Ward, trataron de encontrar un camino hacia la cumbre desde Nepal y lograron alcanzar su objetivo. Pero antes de hacerlo encontraron un rastro de las huellas más grandes e inusuales a una altitud de aproximadamente 5.000 metros. Usaron una bota, una mochila y un picayelos para demostrar su tamaño muy colosal. Al darse cuenta de que estaban compartiendo la montaña con algo inexplicable, siguieron las huellas durante varios kilómetros antes de perder el rastro. ¿Crees que el Yeti existe? Conoce a Dogor, un antiguo cachorro descubierto en el permafrost siberiano cuyo nombre significa amigo en lengua yakuta. Las pruebas genéticas han revelado que Dogor no pertenece a la especie de lobo o perro, lo que sugiere que podría ser un misterioso ancestro compartido por ambos grupos. La Universidad de Yakuza informa que partes de los restos de Dogor se han conservado notablemente bien, incluida la cabeza, la nariz, los bigotes, las pestañas y la boca. Además, el cachorro todavía tenía sus dientes de leche cuando murió, lo que indica que solo tenía dos meses en ese momento. El nivel de preservación es tan excepcional que los científicos determinaron con éxito la secuencia de genes del ADN de Dogor utilizando un fragmento de hueso de costilla. Este análisis reveló que Dogor era del sexo masculino. El hecho de que Dogor desafíe la clasificación fácil sugiere que puede pertenecer a una población anterior, tanto a los lobos como a los perros, un vínculo evolutivo entre los dos. La presencia de Dogor también es particularmente significativa porque proviene de un periodo crucial en la evolución de los perros. Durante ese tiempo, las especies de lobos estaban disminuyendo, mientras que los primeros perros comenzaron a surgir. Hay muchos ecosistemas diferentes en nuestro planeta, pero recientemente se descubrió uno nuevo en la Antártida llamado Jardines Esponjas. En lo profundo del Océano Antártico hay enormes jardines cerca de las cimas de volcanes extintos. Estas criaturas son una de las formas de vida más básicas de nuestro planeta, pero aún se ven súper hermosas. Sabemos que hay una enorme cantidad de hielo en la Antártida, pero cuando los investigadores vieron el siguiente iceberg les pareció muy extraño. Fue descubierto en octubre de 2018 y tiene forma de rectángulo perfecto. Presenta paredes lisas y ángulos agudos de 90 grados. Este iceberg se encuentra en la costa este cerca de la plataforma de hielo Larsen C donde flota en el agua. ¿Podría ser que por su forma algo sobrenatural pudiera estar ocurriendo algo extraño aquí? Otro momento increíble que ocurrió en la Antártida fue el desprendimiento de la plataforma de hielo Ron en mayo de 2021. El trozo que se desprendió se llama A76 y tiene una longitud de 170 kilómetros y 25 kilómetros de ancho. Los científicos no están seguros de lo que sucederá con el iceberg, pero se cree que irá a la deriva por el océano durante varios años antes de derretirse finalmente. Los caimanes aparecieron en la Tierra hace unos 37 millones de años, por lo que es seguro decir que saben cómo sobrevivir en todo tipo de situaciones y bajo condiciones climáticas que son muy diferentes. Sin embargo, es muy posible que se sorprenda al saber que estos reptiles de sangre fría tienen un método de supervivencia muy inusual. De hecho, congelan todo su cuerpo excepto sus hocicos que se elevan por encima de la superficie. ¿Pero método se llama glaseado? Y esto les permite respirar mientras están bajo el agua en un estado muy helado. Cuando la gente los ve atrapados así, muchas personas piensan que los caimanes ya no están vivos y que simplemente están completamente congelados. Pero esto no es cierto, la congelación es similar a la invernación de un mamífero. Este método ayuda a los reptiles a superar el periodo de congelación. La siguiente historia sobre un hombre llamado Justin Smith es un gran misterio. El 20 de febrero de 2015 salió de la casa de sus amigos y decidió caminar a casa. Su padre lo encontró a la mañana siguiente cubierto de un metro de nieve. Estaba congelado y sólido, sus ojos estaban bien abiertos y su rostro estaba morado. Su padre lo abrazó y lloró y más tarde llamó a su madre para contarle la trágica noticia. Para ellos no había duda. Justin había pasado horas en la nieve mientras las temperaturas caían extremadamente por debajo de cero. Ya no respiraba ni tenía pulso, pero decidieron llevarlo al hospital lo antes posible. Los médicos ni siquiera pudieron determinar una temperatura corporal adecuada, pero un médico vio algo que los demás no vieron. Cuando su cuerpo se enfría al ritmo correcto, su metabolismo se ralentiza a un ritmo que lo protege de la exposición. Comenzaron a administrarle compresiones toráxicas y lo conectaron a una máquina para calentar y oxigenar su sangre. Un mes después Justin estaba de nuevo de pie. Qué historia tan increíble, ¿no? En 2014 se realizaron descubrimientos notables en el permafrost de Yakutia siberiana oficialmente conocida como la República de Saja. Los restos de un rinoceronte lanudo descubierto allí fueron nombrados Sacha en olor a su descubridor. Sacha ofrece una visión de la era paleolítica. Su pelaje grueso y rizado se describe como rubio fresa, un color llamativo en comparación con el familiar gris pizarra de los rinocerontes blancos modernos en África. El análisis de los dientes de Sacha indica que tenía unos 7 meses cuando murió. A pesar de su corta edad, Sacha era tan grande como un rinoceronte moderno de 18 meses. La teoría predominante sobre la muerte de Sacha es que se ahogó en un pozo de barro antes de que su cuerpo se congelara en el permafrost. Los científicos también han notado que su pelaje había mudado, lo que indica un desprendimiento estacional del pelaje, un fenómeno que experimentan muchos animales. El estudio de Sacha y sus homólogos arroja luz sobre el clima muy diferente de Yakutia hace aproximadamente 35.000 a 50.000 años. La región experimentó condiciones más frías y secas sin las zonas climáticas que vemos hoy. El lugar donde se encontró a Sacha ahora está en la zona de la tundra, que no existía en ese entonces. La ausencia de vegetación de tundra proporciona abundantes pastos y granos, ofreciendo suficiente alimento para los mamut y rinocerontes lanudos que habitaban la zona. El lago Wostok es uno de los lagos más grandes de la Antártida y recientemente se anunció que científicos rusos han descubierto una criatura escondida en las aguas del lago. Esta criatura se llama Organismo 46P y parece una criatura gigante parecida a un calamar con 14 tentáculos. Se cree que la criatura mide aproximadamente 10 metros de largo y también puede propagar toxinas en el agua. Bastante espeluznante, ¿no crees? El Allan Hills 84001 es un controvertido meteorito que muchos científicos creen que es un fragmento procedente del planeta Marte. Fue encontrado cerca de las colinas de Allan en la Antártida por geólogos en motos de nieve en 1984. El meteorito pesaba casi 2 kilogramos. Tras la investigación se concluyó que el objeto es el meteorito más antiguo procedente de Marte, de unos 4 mil millones de años, que ha aterrizado en la Tierra. Se cree que el meteorito pertenece al periodo en que Marte aún tenía agua líquida en su superficie. Según los análisis posteriores, quedó claro que el meteorito habría viajado desde Marte a la Tierra hace unos 13 mil años. Lo más interesante es que algunos científicos afirmaron en 1996 haber encontrado este tipo de organismo sobre el meteorito. Esto sugiere que el planeta Marte es capaz de albergar vida. Sin embargo, por desgracia, esto nunca se ha podido demostrar al 100%. Los ovnis han sido avistados en casi todo el mundo, pero ¿qué pasa con el Monte Everest? Para ser honesto, nadie probablemente te creerá si dices que viste un ovni allá arriba y podría ser descartado como alucinación bajo la influencia de la altitud. Pero también podría ser el lugar perfecto para mantener a los extraterrestres oculto porque no mucha gente visita allí. En 2018 ocurrió un incidente ovni específico y uno de los escaladores incluso logró fotografiar el objeto. Algunas personas dijeron que podría haber sido un dron o un helicóptero, pero David Brasher, el hombre que tomó la foto, está convencido de que era un ovni. Los teóricos de la conspiración han recordado a la gente que durante mucho tiempo ha habido un rumor de una base subterránea secreta en el área. Incluso los archivos publicados de la CIA han revelado siete objetos voladores no identificados sobre Nepal, India y Bhutan en 1968. Por cierto, los ovnis fueron acompañados por un sonido atronador y luces intermitentes. Durante la Edad de Hielo, Siberia estaba lejos de ser la tierra desolada que es hoy. Era el hogar de varios mamuts, lobos de la tundra, osos, rinocerontes lanudos, pisontes y leones de las cavernas. Los leones de las cavernas eran parientes más grandes de los leones africanos actuales. En las profundidades heladas de la región ártica siberiana se descubrió un cachorro de león de pelaje dorado cubierto de barro pero bien conservado. A pesar de los 28.000 años que han pasado desde la última vez que el cachorro cerró los ojos, sus dientes, piel, tejidos blandos y órganos se han momificado y han permanecido completamente intactos. El cachorro se llamaba Esparta o Simba Siberiano. Esparta fue uno de los dos jóvenes leones de las cavernas encontrados por cazadores de colmillos de mamut a orillas del río Senyuel Yak en el lejano oriente de Rusia en 2017 y 2018. Inicialmente se pensó que los dos cachorros eran hermanos ya que fueron descubiertos a solo 15 metros de distancia. Sin embargo, investigaciones recientes revelaron que diferían en edad de unos 15.000 años. El segundo cachorro conocido como Boris tiene aproximadamente 43.448 años. El barco en Durán se consideró perdido pero recientemente fue encontrado en la Antártida en el fondo del mar de Weddell. En 1915 el barco del explorador antártico Sir Erzner Shackleton fue aplastado por el hielo marino y nadie ha podido encontrarlo desde entonces. Curiosamente, a pesar de haber estado bajo el agua durante más de un siglo, el barco se ve bien y está en condiciones notables. El punto más profundo de nuestra tierra es probablemente la fosa de las Marianas y se encuentra a unos 11 kilómetros por debajo de la superficie del mar del océano pacífico. Pero en la Antártida los investigadores hicieron un extraño descubrimiento. De hecho, encontraron el punto más profundo de la tierra firme. Se encuentra en la parte oriental de la Antártida bajo el glaciar Denman. El glaciar Denman es un gigantesco glaciar de hasta 20 kilómetros de ancho y unos 3.5 kilómetros por debajo del nivel del mar donde encontraron una extraña abertura llena de hielo. A pesar de los innumerables intentos, nadie ha podido averiguar qué hay debajo de ella. Cada vez que los científicos sobrevolaban esta abertura, no se podría ver en el radar. Lo más frustrante de todo esto es que el glaciar Denman podría contener todas las respuestas que necesitamos para descubrir el efecto del aumento del nivel del mar. En 2016 los científicos hicieron un descubrimiento increíble cerca del Cabo Irizar frente a la costa sur de la Antártida. Se toparon con una colonia abandonada de pingüinos Adelia prehistóricos que no se habían visto en esa parte del paisaje helado durante más de un siglo. A pesar de este hecho, encontraron sitios de anidación con restos momificados, huesos e incluso excrementos de pingüinos. Era casi como si la colonia hubiera sido abandonada recientemente. Un nuevo estudio realizado por el investigador Steve Emsley arroja luz sobre este misterio. Resulta que los restos de pingüinos pueden haber estado enterrados bajo el hielo durante cientos e incluso miles de años. Sin embargo, el reciente deshielo del agua había vuelto a exponer a la colonia. Al datar, los restos momificados descubrieron que los pingüinos Adelia habían habitado el Cabo Irizar tres veces en los últimos 5.000 años. En cada ocasión fueron expulsados por el aumento del nivel del mar hace aproximadamente 800 años. Como probablemente lo sepas, solo se ha descubierto alrededor del 5% de los océanos de nuestro planeta. Investigaciones recientes mostraron que la luna de Saturno también tiene un océano con una alta concentración de hidrógeno, metano y dióxido de carbono. Esto fue descubierto en la roca líquida tal como está en lo profundo de nuestra Tierra. Por lo tanto, algunos científicos asumieron que muy por debajo de la capa helada existiría un proceso de producción de metano. Incluso sugieren que existe una posibilidad real de que la vida esté presente en la luna de Saturno. Si esto realmente se puede probar, tendrá un gran impacto porque significa que no estamos solos en el vasto universo. ¿Crees que la vida existe en otros planetas? Házmelo saber en los comentarios. Este es el Dr. James Bedford y se sabe que ha tenido una de las vidas más singulares de todos los tiempos. Pero lo que lo hace único es lo que sucedió después de su fallecimiento. De hecho, James es la primera persona en la historia en ser colocada en criopreservación. Esto sucedió el 12 de enero de 1967 y ese día se llama Día de Bedford. En lugar de elegir una funeraria, se asoció con la Life Extensio Society, la primera organización criónica del mundo. La criónica es un procedimiento en el que el cuerpo y el cerebro se congelan para que permanezca bien conservado para siempre. James creía que algún día podría ser devuelto a la vida. Aunque la tecnología utilizada entonces no era tan buena como la que tenemos hoy, la criopreservación de James sirve como un hito importante en la historia. ¿Crees que las personas que hacen esto algún día podrían volver a la vida? Házmelo saber en los comentarios. Los dardos Atlat son una de las armas más antiguas del mundo. Fueron utilizados por los nativos americanos hace miles de años. Este dardo Atlat fue descubierto por Craig Lee, investigador asociado a la Universidad de Colorado. Lo encontró en un campo de hielo derretido en las montañas rocosas. Al estudiar el arma cree que fue utilizada por un cazador hace unos 10.000 años y afortunadamente se conserva muy bien. La flecha de casi un metro de longitud está fabricada con un tipo especial de árbol y las marcas personales escritas en ellas por su propietario aún son claramente visibles. Craig es un especialista en arqueología de los campos de hielo. Cree que hay mucho más por descubrir bajo el hielo. Por el momento se dice que están desarrollando métodos científicos con la esperanza de encontrar y proteger más artefactos en el futuro. Es seguro decir que los glotones son bestias del desierto del norte y si quieres saber un poco más sobre este increíble animal debes visitar las regiones árticas. Curiosamente a muchas personas no les gustan estos extraños animales. Esto se debe a que tienen garras en formas de daga, mandíbulas fuertes y parecen una comadreja del tamaño de un perro. Además te sorprenderá saber que este animal puede atacar a otro animal 10 veces su tamaño. El monte Éveres y la región circundante del Himalaya han sufrido cambios importantes a lo largo del tiempo geológico. ¿Crees que solo se puede encontrar hielo y nieve? Pero no, se encontraron fósiles en la cima de la montaña que posiblemente podrían probar el escenario de que la historia de Noé y el gran diluvio realmente sucedió. Los fósiles eran de animales marinos y la NASA también confirmó que había piedra caliza. Eso significa que había peces en la cima de la montaña en algún lugar de la historia lejana. Pero la pregunta es, ¿qué hacían estos peces en la cumbre en la antigüedad? Así que el libro de Génesis puede haber sido correcto en que el mundo entero estaba cubierto de agua. La existencia de fósiles marinos del océano, como dice la NASA, alimenta las teorías de que India era parte de un antiguo supercontinente llamado Gongwana Land que existió hace más de 150 millones de años. La Antártida es conocida como un páramo helado donde es difícil sobrevivir si no eres un pingüino. Pero una de las cosas más extrañas que los investigadores han descubierto es la evidencia de una selva tropical. De hecho, encontraron toda una red de raíces, polen y otros rastros cerca del glaciar Pine Island. Este suelo indica un mundo antiguo en el que la temperatura media era de poco más de 12 grados Celsius y las temperaturas de verano ascendían a 18 grados Celsius. Por tanto, la Antártida no siempre ha estado cubierta de nieve y hielo. Los científicos han determinado que estas temperaturas eran normales en la zona hace unos 90 millones de años. Así que en la época en que los dinosaurios vagaban por la Antártida, esta era una selva tropical. Y quién sabe qué criaturas prehistóricas podrían haber existido allí y qué pasó con ellas. Si alguna vez has oído hablar de las momias, probablemente hayas oído hablar de Oxy, la momia más popular de Europa. Los investigadores la encontraron en el hielo y descubrieron que el hombre murió en los Alpes hace unos 5.000 años. Han pasado unos 30 años desde que los científicos encontraron los restos. Lo que resulta ser extremadamente interesante es que de hecho fue momificado naturalmente. El viento, el sol y el frío helado hicieron eso. Se cree que el hombre murió ya que los investigadores encontraron varias heridas en su hombro izquierdo. Después de que se encontró a Oxy, inmediatamente se convirtió en una sensación mundial como una momia del hielo. Si quieres ver a Oxy hoy, puedes encontrarlo en el Museo Arqueológico de Tirol del Sur en Bolsano, Italia. ¿Alguna vez has encontrado algo en el hielo? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.